Bonjour, comment allez vous? Desde la ciudad de Lyon, Francia, se dio inicio a WWE Backlash 2024, ante cerca de 15.000 personas. Wow, oye, qué manera de meter ruido a estos franceses, no se callaron nunca, tienen que haber llegado a sus casas a solamente dormir, porque de seguro que se les fue toda la energía en este evento. La primera lucha de la noche fue la de Kevin Owens y Randy Orton. Oye, volviendo al público, ese público, ¿cómo cantaba la canción Voices de Randy Orton? Fue una locura, una locura como se escuchaba ese público, y creo que en la historia de que ese tema de Randy Orton ha sonado, nunca nadie había coreado ese tema como los franceses lo hicieron. Oui, 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 oui. Bueno, y se enfrentaban a The Bloodline, quienes estaban conformados en esta vez por Solo Sikoa y Tamatonga. Obviamente con Polito Heyman como manager, cuando iban entrando, el público gritaba queremos a Roman, algo impensado. O sea, si hace 5 años atrás alguien hubiera gritado queremos a Roman, lo expulsaban de la arena los mismos fanáticos. Comienzan a darse todos entre sí, sin esperar el campanazo oficial, y queda la grande en la zona del ringside. Incluso Kevin Owens golpeó a algunos oficiales de seguridad. Sin embargo, apareció Nick Audis, el gerente general, y dijo que esta lucha mejor, ya que no había solución de que se calmaran, se iba a transformar en un tag team street fight match. La lucha a mi parecer estuvo fenomenal. Tuvo harta rapidez, harto dinamismo, y fue totalmente una lucha street fight, ya que a ratos fue muy extrema, y debo decirlo que lo fue. Al público de Francia le encantó, y de hecho encuentro que es la mejor manera de haber comenzado este evento, porque si ya los franceses estaban enérgicos luego de esta lucha, ya nadie los podía bajar, estaban más allá de la Torre Eiffel. Al final del combate, Kevin Owens ejecutó un slam sobre las sillas. ¡Wow! El público enloqueció. ¡Uno! ¡Dos! ¡Pero no! Tanga Loa sacó al árbitro del ring, y Tanga Loa usó las escaleras metálicas para golpear al mismo Randy Orton y Kevin Owens. Solo Ocicoa ejecutó un uranage sobre Owens, cuya espalda impactó de una manera brutal sobre las sillas metálicas, antes de ejecutar definitivamente un Samoan Skype. La cuenta en 1, en 2 y en 3, y de esa manera el Bloodline se lleva la victoria, y debo decir que Kevin Owens estaba prácticamente vomitando ese dedo de Solo Ocicoa, le tiene que haber destrozado toda la garganta, y el mismo Polito Heyman les pedía por favor que no siguieran destrozando a Kevin Owens. ¡Wow! Hay que admitir que Polito Heyman tuvo compasión esta vez, porque de verdad que fue brutal. Y pasamos a la triple amenaza por el campeonato femenino de WWE. Tiffany Straton vs Naomi vs la campeona Bayley. Campeona que por cierto tuvo un tremendísimo apoyo. Esta lucha en realidad a mi me gustó bastante, duró poco más de 10 minutos, Tiffany Straton tuvo muy buenos momentos y demostró bastante destreza, mientras que Naomi como siempre la agilidad y velocidad. Bayley se mantuvo firme siempre en sus movimientos clásicos, y teniendo por sobre todo esa increíble personalidad en el ring que a todos nos gusta. Finalmente la campeona y Naomi intercambiaban ataques, hasta que la primera logra sorprender a la segunda con un roll up, o un paquetito como se dice, y consiguió de esa manera la victoria para retener el campeonato femenino. Al final de la lucha, Naomi abrazó a Bayley antes de alzar su mano en señal de victoria. ¡Qué lindo! Y pasamos a la lucha individual entre Jey Uso vs Damien Priest por el campeonato mundial peso pesado. Encontré un tanto flojita esta lucha. El dominio de Damien Priest se notó bastante al comienzo de la lucha, y dominó diría yo la mayor parte del combate. Una lucha que duraría casi 13 minutos, y que en realidad poco de sorpresa tendría. O sea, ¿alguien pensaba que Jey Uso le iba a quitar el título a Damien Priest? En un momento, Jey Uso subió hasta el esquinero y ejecutó un Uso Slash. La cuenta llegó a dos porque J.D. McDonough sitúa una de las piernas de Damien sobre la cuerda inferior, obligando al árbitro a interrumpir el conteo. El público lo abucheó brutalmente, pero eso a J.D. McDonough le importa un carajo. Luego, cuando Jey regresa al ring para subir hasta el esquinero, Damien Priest golpea las cuerdas para hacerlo caer. Damien Priest fue en busca de él para ejecutarle un Soft of Heaven, y de esa manera termina reteniendo el campeonato mundial peso pesado. Al final del combate, J.D. y Finn Balor estaban atacando con todo a Jey Uso, Damien Priest interrumpió a sus compañeros separándolos del Samoano, y el campeón les ordenó no tocar a Jey. Los irlandeses obviamente decidieron obedecer a su líder. Pasamos a la lucha por los campeonatos femeninos en pareja, en donde Bianca Belair y J.D. Cargill buscaban quitarle los títulos a las Kabuki Warriors. Si bien en esta lucha se mostró fuerza y dinamismo de parte de Bianca Belair y Jey, para nadie era un secreto cómo iba a terminar este combate. Y es que las Kabuki Warriors hicieran lo que hicieran, el destino ya estaba escrito desde antes por los productores de WWE. El combate duró casi 20 minutos, wow, una duración más que justa para una lucha en equipos. Bueno, y ya no quiero explicar en realidad nada más. Bianca Belair atrapó a Asuka para ejecutar un QD sobre Asuka, y cuyo cuerpo cayó sobre el de Keiri. Bianca cubrió a Asuka, y la cuenta podría contar hasta 1000 porque fue 1, 2 y 3. De esa manera, Bianca Belair y Jey Cargill se convirtieron en las nuevas campeonas femeninas de WWE. Tremenda pareja, aunque obviamente esto puede terminar mal más adelante, acuérdense de mí, no sé si todos ustedes piensan de la misma manera. Pasamos a la lucha final entre Cody Rhodes vs AJ Styles, por el campeonato indiscutido de WWE. Acá me pasa lo mismo que con la lucha de Jey Uso vs Damien Priest, o sea, sabemos que no va a haber una gran sorpresa, y sabemos que el título es prácticamente imposible que cambie de manos, aunque no es imposible, 100%, pero, bueno, sabíamos cómo iba a terminar, recién era la primera defensa del título de Cody Rhodes, pero bueno, era una lucha de relleno, un mind event de relleno, no sé cómo quieran llamarlo, duró casi 27 minutos, y yo creo que lo que más hay que destacar acá es la energía del público en todo este mind event. La canción que le inventaron a AJ Styles fue fenomenal. Ambos dominaron el combate, aunque Cody Rhodes fue quien tuvo poco más tiempo del combate a su favor, diría yo. Cuando ambos buscaban desesperadamente la victoria, Cody Rhodes sorprendió a AJ Styles con un Cody Cuter, seguido de un Cross Rhodes. La cuenta llegó hasta 3, y así retuvo el campeonato indiscutido de WWE Cody Rhodes, en su primera defensa por el título. Y de esta manera, amigos, finalizó Backlash 2024. ¡Wow! Estos franceses de verdad que le dieron bastante energía al evento, y en realidad lo hicieron de una manera diferente, porque el evento yo creo que hubiese sido más aburrido si no estaban estos franceses de público. Amigos míos, antes de que termine este video, les quiero dar un importante aviso. El día de mañana, como ya todos saben, los que me siguen en mi Instagram, Orden Lucha Libre, un programa de lucha libre chilena, transmitido para todo Chile a través de la televisión abierta, va a comenzar el programa número uno. Ustedes lo pueden ver en la red, mis amigos chilenos, y quienes no lo pueden ver en el canal oficial de Orden Lucha Libre, que va a estar en la descripción con su reacción en vivo. También les digo que se descarguen la aplicación OLL Network, así que va a estar increíble todo en la descripción, amigos. Para mí es un sueño estar en la televisión comentando Lucha Libre, seré comentarista en ese programa, así que, wow. Se viene un espectáculo de primera, de verdad, que lo vean, no se van a arrepentir. Orden Lucha Libre, domingo 5 de mayo, gran estreno a las 21 horas por la red. Así que eso, amigos míos, les mando un gran abrazo. Acá acabo de terminar el video de Backlash, así que espero que les haya gustado y les mando un gran abrazo. ¡Gracias!